No sé si recuerdan, pero en Hechos capítulo 9, cuando Saulo va rumbo a Damasco con las cartas del sumo sacerdote para encarcelar a aquellos los del camino, y se aparece ese gran resplandor, se aparece Cristo, el Cristo resucitado, lo tumba de él, no sé en qué iba, pero en lo que iba, lo tumba, da al piso. Y la pregunta que hace es, Saulo, Saulo, alguien ponga en el chat, ¿qué es lo que dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Da la impresión, y no solamente es impresión, es la realidad, da la impresión, es la realidad, que Cristo se ve como uno con la iglesia, es uno con la iglesia. Porque cuando él dice, ¿por qué me persigues? Saulo va a decir, ¿quién eres, Señor? Porque yo no estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a los del camino, a la iglesia, y es el punto, me estás persiguiendo a mí, porque somos uno. ¿Recuerdan eso? Somos uno. Es el concepto del Antiguo Testamento, donde no tendrás dos ajenos delante de mí, donde habla del concepto de exclusividad, de intimidad. Donde en el Antiguo Testamento, Dios se refiere a su pueblo como su esposa, y él se ve como el esposo, donde eventualmente, usando el ejemplo de Oseas, por ejemplo, Dios decide por la prostitución, por la falta de exclusividad, decide divorciar a Israel. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo va a hablar mucho acerca de este concepto de esposa, el novio, la novia, en fin, ¿qué es el punto? El punto es de que la pregunta tiene que ver que si los no autorizados están usurpando la autoridad de la iglesia, y la respuesta es sí, porque están usurpando la autoridad de Cristo. Hace rato hice esta mención, lo voy a decir una vez más. Trágicamente, muchas de las veces, cuando la iglesia, cuando cristianos, cuando pastores, cuando líderes, y cuando no cristianos, dentro de la iglesia usurpamos la autoridad de Cristo, o traemos luto al corazón de Cristo, ese problema es un problema que está integrado con la iglesia. No hay manera de separar a la iglesia de Cristo. No sé si está claro. Y estoy mencionando esto porque, una vez más, o sea, pensando en la relación conyugal, pensando en la relación de una familia, ¿verdad? O sea, es el propósito del matrimonio, es esa cuestión de ser uno en Cristo. Entonces, la pregunta es sí, pero es más que simplemente la iglesia, realmente es usurpar la autoridad de Cristo. Y otra vez, ese es un problema muy serio, siempre ha sido un problema serio. El ejemplo que he usado, que estoy usando para ilustrar esto, es en el caso de Saulo de Tarso, que iba y perseguía a Cristo porque perseguía a la iglesia. La implicación de esto y de la pregunta que se ha hecho es que definitivamente tengamos cuidado con la iglesia. Tengamos cuidado como hablamos de la iglesia. Tengamos cuidado como tratamos a la iglesia. Y tengamos cuidado cuando decidimos dejar la iglesia. Porque aparentemente, dejar la iglesia, hablar mal de la iglesia, usurpar la iglesia, es usurpar a Cristo, o es dejar a Cristo. Entonces, siento que convenceramente hemos separado a Cristo de su iglesia. Y yo voy a argumentar que cuando Cristo se separa de su iglesia, la iglesia deja de ser iglesia. No es bíblico, no es aceptable, no es permisible, es inconcebible. Que creo que es lo que Saulo estaba haciendo. Saulo convencieramente pensaba que estaba persiguiendo a la iglesia, no necesariamente a Cristo. ¿Será posible que a veces caemos en esa perspectiva como pastores, como líderes? ¿Será posible que a veces cometemos el error de que permitimos que la experiencia que tenemos o hemos tenido dentro de la iglesia, eso se convierte en la experiencia suprema, en cuestión de nuestra percepción o de creer quién es Cristo? Y ahí es donde estamos, ahí es donde nos metemos en problemas. Porque dejamos que nuestros sentidos gobiernen nuestra teología y nuestra perspectiva bíblica. Y aquí es donde tenemos que regresar a la palabra de Dios y realmente tener esa conversación constantemente que Cristo está teniendo con Saulo y decir, ¿por qué me persigues? Porque eso es lo que hacemos cuando hablamos en contra de... Ahora, entre paréntesis, porque no sé si hay otro comentario, pero entre paréntesis. Esto que acabo de decir, de que tengamos cuidado cómo hablamos o cómo tratamos a la iglesia, no implica, no implica que nos hagamos de la vista gorda, no implica que solapemos o apapachemos el abuso. Y cuando digo abuso, y yo se los he mencionado anteriormente, pero hay un libro que recientemente salió, escrito por uno de los presidentes de uno de los seminarios, que se llama El Bully del Púlpito. Porque hablamos de abuso espiritual, que es obvio que sucede. Es una conversación de doble sentido, ¿verdad? Entonces, todo eso lo estoy mencionando nada más para que regresemos una vez más a la perspectiva. Sí, otra vez, Hechos capítulo 9. Esa conversación entre el Cristo resucitado y Saulo de Tarso, el cual es tumbado a tierra, el cual va a perder su vista. ¿Recuerdan eso? Entonces, el punto que Saulo no está teniendo una visión, eso es tangible, eso está sucediendo, eso está sucediendo. Tenemos que asegurarnos que esa perspectiva de Saulo no se convierte en nuestra perspectiva por las experiencias que hemos tenido. Yo creo que las experiencias que hemos tenido en la vida, en el ministerio, en la iglesia, lo que le hicieron a papá, cómo le fue a mí, todo eso es válido. No podemos ignorarlo, pero la autoridad no está en la experiencia del hombre, en la experiencia del pastor o en la experiencia de la iglesia. ¿La autoridad está en qué cosa? En la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo le hacemos para que mi experiencia sea sometida a la autoridad de la palabra de Dios? Ese yo argumentaría que es el reto. Yo pienso que es el reto, porque otra vez, no minimizo la experiencia. Y voy a decir una vez más, todo lo que estoy explicando no es, no es la excusa para hacernos de la vista gorda, no lidiar con los problemas. Cuando hay que actuar y hay que traer disciplina, hay que traer disciplina. En cualquier índole, en cualquier situación. Y el argumento que voy a hacer una vez más, que es lo que estamos hablando en Libros Hechos, trágicamente, la iglesia promedio no está preparada, capacitada o estructurada para lidiar con estos problemas. Con esta situación, cuando alguien conveniencieramente divorcia a Cristo de la iglesia y trata a la iglesia como si fuera otra cosa y no esa unidad de la cual está describiendo Hechos capítulo 9, donde Cristo dice, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9,